Vamos con dos noticias de los cracks argentinos, empezamos por Leo Messi. Después de estar nueve días en Argentina, Lionel Messi emprendió la vuelta a Europa este martes por la noche desde su rosario natal. El astro del Paris Saint Germain, como todos los años, eligió pasar una semana de sus vacaciones en la ciudad rosarina después de ganar la finalísima ante Italia en Wembley y de convertir cinco goles en el amistoso frente a Estonia en Pamplona. La pulga llegó a Argentina el pasado 6 de junio acompañado de Ángel Di María, Giovanni Lo Celso y Rodrigo de Paul. Y aprovechó sus días al máximo para disfrutar junto a su familia. A través de las redes sociales se pudo ver al referente de la selección albiceleste compartiendo una tarde de sol con su esposa Antónel Arrocuso y preparando un asado para compartir con los suyos a forma de despedida. A su vez también se tomó un tiempo para sacarse foto y firmar autógrafo con unos vecinos y hasta para ir a un cumpleaños de un sobrino. Finalmente este martes, cerca de las 21 horas, Messi y su familia se subieron a su avión privado y partieron rumbo al viejo continente para continuar con sus vacaciones. Según informó el medio catalán Sport, el día salbiceleste pasará el resto de sus días de descanso en la casa que poseen en Castelfedels, Barcelona, tras haber aterrizado en el aeropuerto del Prat con su familia. En esa localidad también está su amigo Luis Suárez con su esposa Sofía Balbi. Entre los planes que tienen hasta volver a París, el ex Barcelona viajará este viernes 17 de junio a Sevilla para asistir al casamiento de su otro amigo Jordi Alba, quien contraerá matrimonio con Romarei Ventura en la localidad de Viso de Alcor. Posteriormente celebrarán el evento en la hacienda de Orán en la municipalidad de Utrera. Todavía le quedan días de relax al capitán de la selección argentina ya que la pretemporada con el Paris Saint Germain arranca el próximo 4 de julio con una gira internacional por Japón. En el continente asiático se quedará hasta el lunes 25, día en el que disputará el último de los tres partidos programados ante el Gamba Osaka en el Panasonic Stadium Sulta. Previamente se enfrentarán al Kawasaki Frontal en el National Stadium de Tokio el miércoles 20 y al Urawa Red Diamond en el Saitana Stadium el sábado 23. El 6 de agosto comenzará oficialmente la temporada para el 30 del Paris Saint Germain, quien afrontará un semestre más que desafiante ya que además de volver a intentar ganar la Champions League, deberá disputar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina desde el lunes 21 de noviembre. Por tanto Messi en Barcelona, vamos a hablar ahora de otros dos jugadores argentinos que esta pasada campaña estuvieron con Messi en París y también en la selección argentina de Ángel Di María y Leandro Paredes y es que los dos están en la mira de un grande de Europa. Ángel Di María es uno de los grandes objetivos de la Juventus en este mercado de fichajes. Sin embargo todo parece indicar que el equipo italiano intentará sumar a un segundo futbolista argentino de cara a la próxima temporada. Según lo que informó Cornier de los Sport, la directiva de la Vecchia Signora se interesó en Leandro Paredes para reforzar el mediocampo del equipo de Massimiliano Allegri. El volante estaría en la lista de transferibles del Paris Saint Germain y podría salir en esta ventana de verano. Sin ir más lejos el club parisino lo habría tasado en 20 millones de euros. Si la Juventus está dispuesta a desembolsar esa cantidad de dinero, es probable que el ex volante de la Roma termine en el club de Turín a partir de la segunda mitad del año. ¡Gracias!